Bueno, en España, puntualmente en Valencia, allí está Luciano Buongiorno, en vivo, sin barbijo. Luciano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo por ahí, ¿cómo estás, Héctor? Bien, por suerte. Gracias por estar siempre con nosotros. Te levantaste tempranito, 8 y 17 de la mañana, ¿no? 17, sí. No sé si decirte buen día, buenas noches, pero bueno, buen día. A mí decime, decinos buen día. Oíme, ¿por dónde estás caminando? Contale a la gente. Ahora estamos, bueno, estamos en plural ahora, pero estoy acá por el mar, digamos, a orillas del mar. No me metí en la arena, pero bueno, así se ve el mar. Sí, estoy en lo que es la zona que se llama Cabañal, una zona, la verdad, que muy linda. Es la que venimos siempre con la familia los fines de semana, ahora que vinieron los días de calor. Y bueno, me vine a dar una vueltita por acá para empezar el día. Aprovechar un poquito también que no tenemos la mascarilla. Oíme, ¿vos lo vas a seguir usando el barbijo? Porque me contaba un pajarito, que es nuestro director, que te estaba viendo en previo, que lo tenías puesto el barbijo. A ver, lo tengo aquí. Bien. Contame, ¿con qué tiene que ver? A ver, contame eso, que me interesa. No, a ver, a partir de hoy ya no es obligatorio el uso del barbijo, ¿sí? Sí, siempre y cuando estemos a distancia de un metro y medio, de otras personas no convivientes, siempre y cuando estemos en el exterior. Obviamente que el barbijo sigue usándose si uno va a una cafetería, un shopping, algún comercio o viaja en transporte. Eso sí es obligatorio. Sí, reconozco que hoy cuando salí de casa, da un poco de cosa al principio, después de tantos meses. Ahora hay que acostumbrarse a no tener el barbijo puesto. Sí, te digo que hasta me siento con un poco de, no sé, me siento raro. Nos acostumbramos a esta normalidad de tener el barbijo puesto para todo, hasta casi para dormir, más o menos, te digo. Y ahora me lo saqué y miraste a tu alrededor a ver si nadie te está mirando, si hiciste bien o no. Pero bueno, me tomo unos minutitos para dar una bocanada de aire y después, sí, por respeto, venía caminando para esta zona y lo tenía puesto. Oye, me te voy a pedir un favor para seguir charlando y para ver mientras tanto. ¿Podés cambiar la camarita, poner la cámara frontal e ir mostrándonos un poquito lo que tenés alrededor? Si querés, quedate quieto en un lugar y hacemos un 360 grados, nos vas mostrando y contando dónde estás parado. Así todos nos vemos parados con vos allí en Valencia. Estamos en vivo con Luciano. Adelante, Luciano. Bueno, acá estamos, te digo, estamos en la zona de Cabañal, ¿sí? Sería Playa Las Arenas. Bueno, esto es un hotel bastante imponente y lujoso. Este es el paseo que hay que lo usan los deportistas, ¿sí? Para correr, bueno, hacer un poco ahí de footing, running. Qué lindo lugar, ché. Y bueno, ahí está la playa, ¿ves? Entonces, por ahí ahora se queme un poquito la panorámica por el sol, pero bueno. Hermoso. Decime si hay poquita gente por la hora, porque entiendo hoy, sábado. Por la hora, sí, hay poca, digo que hay poca gente. Hubo un sábado que hubo un poquito más. Pero bueno, va variando. También es verdad que ahora que se liberó, que no tenemos más el toque de queda, todo eso, mucha gente aprovecha el fin de semana y se va. Claro. A ver, los que son originarios de acá, habitantes de Valencia, aprovechan y se van a otros, digamos, a pueblos, a visitar familia, u otras playas. Dicen, no las conozco, dicen que las playas más del sur, para el lado de Alicante, son hermosas. Entonces, creo que mucha gente aprovecha y se va. Pero bueno, está tranquilo, está tranquilo a esta hora. Igualmente, el sábado pasado vine a la tarde a la playa con mis hijas, con mi esposa, y era un mundo de gente. No te digo como Mar del Plata, pero viene mucha gente, la verdad está saliendo. Y ahora, bueno, te digo, empezó esta nueva normalidad de sin barbijo y uno se siente un poco extraño. Empezó el verano también. ¿Qué temperatura tenés ahora? Ahora mismo, recién lo chequeé antes de comunicarme con vos y estamos en 24. ¿A qué temperatura puede llegar hoy a la tarde? Máxima 28 está pronosticado hoy. Ah, bueno, no hace tanto calor. ¿Tenés ideas si más adelante, más cerquita de julio, se elevan las temperaturas? Me río porque yo te digo, yo lo padezco el verano, el calor lo padezco mucho. Y hablando con gente de acá, este va a ser mi primer verano acá en Valencia. Me dijeron que llega a los 34, 35, pero bueno, nada supera la ciudad donde vivía el año pasado, así que estoy más tranquilo. ¿Dónde estabas el año pasado? El año pasado estaba en Crotone, en Italia. Ah, es verdad. Ahí en el sur y llegó a ser un día 47 y medio de térmica. Así que imaginate lo que era eso. Dios mío. Además del uso ya no obligatorio de la mascarilla, ¿qué otros protocolos siguen activos? Por ejemplo, hoy sábado a la noche, allí en Valencia, ¿qué locales van a estar abiertos? Contame de restaurantes, de ocio, no sé si abrieron los cines. Dame un panorama de todas las salidas sociales. A ver, no soy un gran adepto al mundo nocturno ahora, pero digamos, están abiertas algunas discotecas. Los cines están abiertos ya hace bastante tiempo. O sea, siempre con el protocolo de mantener la distancia, usar el barbijo. A ver, el tema de discotecas, muy bien, no estoy enterado cómo es. Sé que hay algunos lugares donde uno puede ir a tomar algo y quizás ahí pone un poquito de música. Sé que el aforo es reducido, ¿no? La cantidad de gente adentro es reducida. Sinceramente, no voy a decir una cosa por otra. No, está perfecto. Oíme, le contamos a la gente que vos sos músico, que además sos profe, sos músico. Y en tu rubro, contanos un poquito en primera persona. Tu idea también es tocar allá, das clases. ¿Cómo está la posibilidad de dar un show, no sé, en un bar? ¿Cómo lo ves? Mira, ahora se reactivó eso de los shows, ¿viste? También te digo, obviamente que hay muchas bandas locales y uno cuando migra, que es mi caso, lo digo así como es, a veces cuesta al principio, ¿no? Bueno, llegué en pleno invierno. La gente estaba toda con el tema del barbijo, con las restricciones, que a las 8 de la noche todos a casa. Hice un grupo de gente de mi rubro, pero costó mucho preparar lo que es este verano. A punto de volver a tocar a pleno, como hacía quizás en Buenos Aires, y eso recién el año que viene. Es lamentable, pero bueno. Sí me estoy dedicando mucho a las producciones, porque con todos los encierros que hubo desde que apareció el virus hasta ahora, me aboqué a todo lo que es la tecnología aplicada a la música, cuando tengo el estudio en casa. Entonces, mi trabajo es más de oficina. Pero sé que hay muchas bandas que están empezando a tocar, de a poco, de a poco. Y bueno, también, o sea, peor es nada, ¿no? Porque antes no tocaba, ¿no? Ahora capaz que, te digo, el aforo es reducido, tendrás la mitad de público, pero bueno, eso es algo positivo. Te propongo algo, oíme. Ahí vi unos banquitos a la derecha tuyo. Sentate en uno de esos banquitos, ponete la cámara selfie, dejanos un fondo. Entiendo que por el sol va a ser mejor que tengamos el fondo ese del hotel, para que el sol te pegue de frente. Te veamos bien. Descansa un poquito, porque te lo estamos haciendo caminar, más que, lo que falta es que te vamos a correr. Oíme, Luciano, ¿y cómo tratan a un argentino en Valencia? Porque vos tenés ascendencia italiana, por tu apellido, nos damos cuenta, viste qué rápidos que somos. Pero, oíme, ¿cómo tratan a un argentino en Valencia? La verdad, contame. No, no, te cuento con el corazón. La verdad es que el valenciano, y no es por quedar bien, eh, la verdad es que nos encontramos con gente muy macanuda. Gente muy macanuda. Obviamente no tienen nuestras costumbres, a veces les llama la atención la forma que tenemos de hablar, o que somos de gesticular mucho. Y, bueno, pero la verdad es que gente muy copada. O sea, sí, yo tengo tendencia más a hablar con gente mayor que con jóvenes. ¿Por qué? Me gusta, me gusta ser curioso, viste, hablar con algún vecino. Y, bueno, nada, te cuenta cómo era antes donde vivimos nosotros. Antes era un pueblo chiquito, ahora, bueno, es una ciudad. ¿Tenés alma de periodista, querido? Puede ser, puede ser. Reconozco que hace muchos años me agarró esa cosa de empezar a estudiar periodismo, lo digo de verdad. Pero, bueno, nada, no lo llevé a cabo por cuestiones que son laborales. Oíme, no me quiero meter en tu intimidad, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo es pedir trabajo en España? No sé si ya lo hiciste. Ir a buscar laburo, ir a buscar trabajo. No, mira, te digo, la verdad, y con esto por ahí capaz que rompan muchos mitos que se tejen en las redes sociales, blog y esas cosas. O sea, empiezo con este titular. Migrar no es una cosa fácil, ¿eh? Requiere mucha voluntad y no quiere decir que yo sea la persona, uh, el superado que migró. No, porque la pasás. Y a la hora de buscar trabajo, de cualquier rubro estoy hablando, ¿eh? No es algo que uno viene y, bueno, necesito trabajo, bueno, dale, vení que te abro la puerta y tenés trabajo. Hay muchas cuestiones, ¿sí? En Italia son unas, aquí son otras. Sí, es verdad que, a ver, vos llegás acá a España, sí, hay mucha oferta de trabajo. ¿De qué, por ejemplo? ¿Oferta de qué? A ver, bueno, ahora que se abrió el tema de la hostelería y todo eso, hay mucha oferta de trabajo en hoteles, restaurantes, chiringuitos que le dicen acá, son paradores. Para hacer todo, cualquier cosa, para limpiar, desde lavar copas hasta cualquier polirrubro. Y yo hablaba, porque, a ver, yo en Italia lo he hecho, lo he hecho en un momento después de la pandemia, que vos decís, a ver, no tenía alumnos, nada, y uno piensa que, y funciona de la misma manera, ¿eh? Uno piensa, dice, uy, qué bueno, estás a la orilla del mar, pero tenés que bancarte de 10 a 12 horas. Claro. No, no es algo que, wow, qué lindo, sí, muy lindo el mar, pero el mar no lo veía, yo estaba de espalda. Claro. Hablo así, Héctor, yo soy de decir las cosas como las ve. Por eso te convocamos también, porque la idea es, el valor, la riqueza de esta entrevista es tu experiencia, porque para, la información la googleamos y la podemos leer, esto es lo que vos estás viviendo. Pero, oíme, dame números, si podés, si querés, un trabajo X, hasta incluso informal, tal vez, vos me contarás, cuánto te pagan, cómo te pagan. A ver, vamos a hablar de trabajos así, informales y no informales al mismo tiempo. Algo básico, o sea, uno no va a percibir por tiempo completo, o sea, jornada completa son 8 horas. Sí vi eso, eso me llamó mucho la atención, que acá respetan mucho el tema de las 8 horas de jornada laboral, ¿eh? O sea, eso es para destacar, porque después habrá sus excepciones, que no las conozco, pero a diferencia de otros países y ciudades, me llamó la atención que respetan mucho eso de las 8 horas. La mayoría, las veces, cuando te contratan, te contratan en blanco y después está la otra modalidad, que es ser autónomo. Es como somos los tributistas, digamos, ¿no? Pero un, a ver, partís de jornada completa de los 800 euros, más o menos, un poco más, poco menos. ¿Eso por semana o por mes? Por mes. Por mes. Perdón, no aclaré. ¿Trabajando cuántas horas? Ocho. Ocho diarias de lunes a viernes, u ocho diarias de lunes a sábado. No, de lunes a viernes hay casos de, puede ser de lunes a sábado, pero por lo general respetan que si es un día más, pagan un poco más. Esto hablo siempre desde mi experiencia. Bien. Parece mucha guita, parece mucho dinero para nosotros. Te hago la última con esta. Parece mucha plata para nosotros, pero ¿cuánto te cuesta alquilar un lugar ahí para vivir? Bueno, Valencia no es un lugar muy... A ver, no es caro o barato, depende de la zona donde estés, parten de los 550, hay excepciones también, siempre hay excepciones, pero parte de los 550 para arriba y para arriba, digo, para arriba, más de mil. Pero te digo, a ver, vos venís solo, te conseguís un trabajo de 800 euros para empezar, porque no podés quedarte con los 800 euros toda la vida, te podés alquilar algo pequeño, qué sé yo, te consumes 500 euros y después tenés para comer. ¿Te alcanza el resto para, digamos, está bien la aclaración, pero yo te hago el foco en uno solo. ¿Te alcanza el resto para comer? ¿Cuánto te sale ir a comprar al supermercado? No sé. A ver, voy a dar números míos, y no tengo problema. Pero, por ejemplo, nosotros somos cuatro, tengo dos nenas en edad escolar, de primaria, mi esposa y yo somos cuatro. Nosotros gastamos aproximadamente, te lo digo el monto así promedio, 200, 300 euros por mes. ¿De alimentos? Pero bien, sí, de alimentos, supermercado, de ir, y nos permitimos algún gustito, ¿eh? Bien. Me permito comprarme alguna para el fin de semana. Es un buen parámetro que nos diste, entiendo que entonces, o sea, te rinde el dinero. O sea que, siendo uno solo, que se va, que toma un trabajo de esto, de 800 euros, vive y come y puede ahorrar un poquito. Sí, sí, sí. A ver, si es uno solo, volviendo al tema de uno solo, un single, sí, 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 sí. El tema es que, bueno, también tenga que ver la calidad del trabajo, porque ¿qué va a pasar? Si viene a trabajar en el verano, va a tener que hacer economía de guerra, cosa de poder ahorrar todo lo que quiera en el verano, porque después se va a encontrar con que en septiembre se la va a dar en la cara porque no va a haber tanto trabajo de nuevo con el verano. Entonces, yo recomiendo, sí, a ver, que yo la pase. Buscás trabajos transitorios, pero después andá en el entonces buscando algo que después te garantice cierta estabilidad. Porque después vas a volver otra vez al esposo. Es una rueda. Che, gracias como siempre, te queremos agradecer que te hayas levantado temprano, a ver si te podemos dar una mano. Vos das clases, ¿cómo te encuentran? Porque das clases online, así que decinos, ¿cómo te encuentran? Bueno, la red que uso es el Instagram, me buscan por arroba lucho buongiorno. Creo que aparece en pantalla, que vos siempre lo pones en pantalla, porque mi apellido a veces le piscan con alguna letra. Pero bueno, sí, doy clases online, asesorías para músicos, en cuanto a todo lo que es el networking y marketing musical. Producción, es mezcla, máster y todo lo que compete al trabajo de un músico. Yo lo conozco, ¿eh? Yo lo conozco acompañando a cantantes, es el número uno. Gracias, Luciano. Un beso, Héctor. Un beso al equipo ahí. Saludos, saludos grandes. Ahí estamos, ¿eh? Volvimos a la República Argentina, quédense con nosotros. Nos todavía falta media hora. Hasta las 4 seguimos juntos y en vivo ahora más información internacional.